Y ahí sí. Al fin podré comerme verde en mis labios. Al fin podré reírme con tus risas violentas. Al fin podré reírme con tus risas violentas. Al fin podré salvarme. Sonríe. Puede ser una nueva. Seguro que tú. Puede ser una nueva. 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 En América, siempre habrá despidos, en América, decido que soy el amor.